La Escuela Popular de Medios nace ya hace cuatro años, este va a ser su cuarto año consecutivo, nace a partir de lo que fue la lucha por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y entendiendo claramente que no solamente la lucha es y sigue siendo aún hoy, más allá que hoy la ley esté vigente, una lucha por nuevos espacios, tanto de radio como de televisión, sino también una instancia necesaria para construir espacios de capacitación y de formación, en un espacio que vuelve a tomar en la escena a la comunicación como un derecho y no como un negocio, y no como una instancia que han utilizado históricamente las corporaciones para sujetar a la sociedad y a los pueblos. Los cursos son de radio y televisión, productor de radio comunitaria, realizador de televisión comunitaria, es para jóvenes de 18 años en adelante que no tiene como un requisito que haya terminado el secundario. Y se busca una capacitación integral, quiero decir, que cada uno de los que pase por esta escuela recorra todo lo que tiene con el mundo de la radio y con el mundo de la televisión de una manera integral, porque si nosotros vamos a lo que son los medios comunitarios, uno sabe bien que una radio comunitaria, una radio en un barrio, a veces no tiene la posibilidad de decir, bueno, tengo un compañero que opere, tengo una compañera que conduzca, tengo otro que haga producción, sino que son a veces dos o tres que tienen que hacer todo. En este contexto también, donde el gobierno nacional ha llevado adelante sin duda uno de los programas más importantes de esta década, que es el PROGRESAR. También la Escuela Popular de Medios y la Mermansi articula con el PROGRESAR. Esta posibilidad, a partir de este programa, de tener unos recursos como para poder terminar los estudios. Entonces la Escuela Popular de Medios en este sentido también trabaja fuertemente y trata de articular con el PROGRESAR para que se sumen más jóvenes. El 7 de diciembre del año pasado, si no me equivoco, se inauguró el primer canal de los pueblos originarios en Bariloche. Uno de los que dirige ese canal fue alumno de la Escuela Popular de Medios, Carlos Catrileo. Y uno de los primeros programas que se hicieron, Visión Indígena, que fue una producción para ese canal, lo hicieron estudiantes de la Escuela Popular de Medios. Después hicimos producciones en lo que fue todo el stand del mercado de industrias culturales del año pasado, del MICA, lo mismo con Tecnópolis. Y después muchos proyectos que van saliendo de los mismos estudiantes. Porque nosotros lo que fuertemente queremos impulsar es eso. Digamos, que se capaciten, que se formen y también colectivamente encontrar instrumentos para decir, bueno, vamos a producir contenidos, vamos a generar las condiciones para que existan los recursos para esos contenidos. Y a partir de ahí da esta batalla cultural que significa la escuela, que significa la ley de medios y lo que hay que construir aquí en adelante. Y a partir de ahí 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 Gracias.